Bien, nos encontramos en vivo de Barrio Jardín con Quique Méndez, que es su presidente de la Comisión. ¿Cómo está, Quique? Muy bien, querido, muy bien. Bueno, gracias por recibirnos acá en tu casa, pero sí, es tu casa, prácticamente la vecinal. Ayer adelantábamos en Rafael de Noticias una novedad, que bueno, con mucha repercusión, de que tenés intenciones de... bueno, primero que vas a renovar ahora, obviamente, tu mandato, creo que la semana que viene asumís aquí en Barrio Jardín, pero también tenés intenciones de poder dirigir la Federación de Entidades Vecinales, un lugar que va a quedar vacante. Explícale primero, si te interesa a la gente, qué es la federación, por qué es importante la federación, es un poco una representación de los demás barrios, cómo es el tema. Y después, bueno, qué intención, por qué ocupar ese lugar. Sí, sí. Bueno, Julio, en primer lugar, muchísimas gracias, querido, muchísimas gracias por esta visita y esta posibilidad de expresarme, ¿no? En ese sentido. Vos sabés que, respecto a lo que me preguntás, yo siempre hace 24 años que estoy en la dirigencia barrial y siempre me he preguntado qué es la federación, qué es la federación de entidades vecinales. Y bueno, aprendí, aprendí viendo cómo funciona, de qué se trata, el acompañamiento a los barrios, una entidad que debe hacerse carne con la problemática barrial de cualquier sector de la ciudad. Yo creo que, hablábamos recién fuera de cámara, la honorabilidad que me da el presidente barrial, el presidente barrial, que es el hombre o la mujer, porque hoy son muchas presidentas también que han asumido, el hecho de asumir semejante, tremenda responsabilidad de regir los destinos de su barrio, gratis, gratis, vuelvo a repetir, subrayese la palabra gratis, ya lo hace honorable y merece el mayor de los respetos. Y me pareció una cosa muy linda, un desafío lindo, fíjate que no se compite para nada, se dirime el mismo objetivo, ¿me entendés? Entonces, una cantidad de presidentes barriales se pone de candidato para definir el mismo objetivo, mirá algo que paradoja. Pero... La federación representa a todas las vecinales. Exactamente, nuclea a todas las vecinales de la ciudad. Para el de un barrio. Exactamente. Pero bueno, conozco la hombría de bien de los candidatos que están puestos, soy muy amigo, los quiero mucho, los respeto, excelentes personas, la señora también que se pone como candidata también, es una excelente presidenta barrial. Pero bueno, estamos de estado del mismo objetivo, que es empujar el crecimiento de la ciudad, nada más que eso, y colaborar con todas las comisiones vecinales. Allí está el dirigente barrial, vuelvo a repetirte, el hombre que me da mucho honor respetarlo, reconocerlo, el hecho de trabajar gratis para su barrio, el hecho de escribir la historia del sector que representa junto con su vecino, porque un presidente barrial lo que está haciendo es escribiendo la historia de su barrio, y eso ya lo hace un grosso, eso ya lo hace grande. Por eso tomé la aposta de intentar presidir la federación, lo mismo que acá en el barrio Jardín, mis pares, cualquiera de esos presidentes barriales que la vayan a integrar, tienen sobradas condiciones para presidir. Todos los presidentes barriales tienen sobradas condiciones para integrar una federación, y para mí sería un gusto enorme, enorme compartir ese espacio. Así que bueno, le vamos a meter para adelante, y hemos de respetar solemnemente la decisión de cada uno, y bueno, seguiremos acompañando, se pierda o se gana, seguiremos acompañando. Pero la idea es formar una federación que se haga carne de la problemática de todos los barrios, de todos los barrios de la ciudad. Quique, bueno, en mi caso hace también varios años, ya ocho que cubro vecinales, vos te he visto siempre activo en la federación, tenés así, muy pronto, aparte estamos hablando de candidaturas recién, pero imagino que conocés la ciudad, tenés así como una agenda, tipo de decir, bueno, vamos a trabajar en estos temas, la federación tiene un salón, por ejemplo, que hay que continuarlo, temas que te hablan los vecinalistas, por dónde va a ir la idea, cuál es tu idea en tal prensa. Mirá, Julio, a ver, si vos me preguntás cuántas veces nos reunimos acá, y no sé, me parece que nunca, porque el trabajo está allá afuera, está allá afuera donde pisa el vecino, donde anda, donde camina, allí está el trabajo de la dirigencia barrial. Y creo que la federación apuntaría a eso, a trabajar en la problemática barrial, más que en su... Por supuesto que sería maravilloso terminar el salón, que empezó el expresidente Cefino, sería una maravilla, sería muy lindo, porque contendría socialmente a muchísima gente. Pero, vos sabés que a mí me gusta trabajar en la calle, donde está el vecino, a mí me gusta satisfacer el vecino, darle la respuesta, empujar, en definitiva, el crecimiento de... Si crece el barrio, crece la ciudad, loco. Esto es así. Y, y te vuelvo a repetir lo que decíamos fuera de cámara, a mí, no me tienen que ver como un presidente, mirá, en el barrio yo hace 24 años que soy presidente barrial y... y yo soy uno más. Soy uno más, yo me cago de hambre como unos cuantos y pido fiados donde piden muchos. La gente de mi barrio, mi comunidad ya me conoce, saben que soy. Este... Así que, bueno, quiero llevar lo que he construido, el tesoro que he construido con la comunidad que represento, este... Lo quiero llevar a la federación y extenderlo a toda la ciudad de Rafaela, siempre y cuando me acompañen los presidentes barriales. Me decías que ya tenías algunos apoyos que te habían... Digamos que hay gente que te ha pedido incluso que puedas meterlo para adelante. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que esto... Esto no se piensa porque no se hace solo, Julio. Esto... O se hace en conjunto con... Vuelvo a repetir, con los señores presidentes barriales porque ser presidente de una federación como ser presidente vecinal es un accidente. Acá laburan los 13 locos que tomaron la iniciativa y asumieron la responsabilidad de representar el sector. Y la federación va a ser exactamente igual. Vamos a ser 13 personas o no sé cuánto forma la lista y todos vamos a ser uno solo, ¿eh? Ahí nadie es jefe de nadie, nadie va a ser jefe de nadie. Yo no tengo títulos, no tengo... no tengo nada que mostrar, simplemente me satisface. El tesoro que me llevo es el reconocimiento de mi comunidad hoy. Y, bueno, vamos a hacer lo posible por seguir empujando a Rafaela. Yo te decía hoy, fuera de cámara, que no comparto un título que vi en un diario local. Yo sé cómo se trabaja con los titulares. De que el municipio perdió 15 o 13 vecinales. De las elecciones. Sí, me parece que hay una paradoja ahí porque, en todo caso, el municipio ganó 13 vecinales con dirigentes nuevos que van a meterle para adelante. No creo que un dirigente se haya metido para poner palo en la rueda. Se habrá puesto una vecina para seguir avanzando con el sector que representa y con la ciudad. Entonces, el municipio ganó 13 presidentes barriales que van a empujar para adelante. No creo, no comparto echarle la culpa a nadie por haber perdido una elección. ¿Qué crees que pasó que los oficialismos, los oficialismos me refiero a las listas, a las conducciones que estaban, en su mayoría no pudo renovar. ¿Vos crees que tiene que ver más con la responsabilidad de cada lista? Mirá, vos representás un sector, vos representás tu barrio y es tu barrio el que te vota. Es tu comunidad, es tu vecino el que te vota o no. Si vos tenés un kiosco y yo te voy a comprar y me atendés mal, no te compro nunca más en la vida y me camino 40 cuadras pero no te compro más. Una vecinal no es un almacén. Una vecinal es un ámbito para el vecino porque es del vecino y hay que entregárselo al vecino de la manera que sea. Hay que entregárselo a la comunidad. Y bueno, cuando el vecino no está de acuerdo o no está conforme, de alguna manera te castiga, yo eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero respecto de las obras, bueno, las obras a veces uno dice, hablamos de pavimento y un pavimento vale 12 millones de mango la cuadra y el vecino te pide que se lo hagas mañana y todo eso conlleva una logística, un armado terrible, impresionante, tremendo que hay que enseñárselo al vecino, enseñarle cuáles son los protocolos y los tiempos políticos para llevar una obra al barrio. Mirá, gracias a Dios nosotros estamos en un 92% del barrio pavimentado. Nos queda avanzar a la calle que ya fue aprobada, yo lo hice público al lado de la Secretaria de Obras Públicas, fue incluida calle Jauret y Boulevard Roca y ahí estaríamos en un 100% del pavimento. Tenemos el gas natural aprobado, hemos presentado un proyecto con la cantidad de colecciones necesarias, así que estamos muy felices respecto de las obras. Por supuesto que siguen faltando cosas, lomos de burro, señalización, estaremos trabajando sobre eso. Pero en definitiva... En tu caso sí te sentiste acompañado, digamos. Totalmente, totalmente. Acompañado, digo, por mi comunidad. No, no, pero respaldado con las obras del municipio, eso me refiero, porque algunas políticas surgieron nominales. Sí, sí, el barrio entero, se aportaron 130 cuadras el año pasado, así que ahí hay barrios que han crecido estructuralmente, pero hay una cosa que es fundamental y yo siempre puse el acento en eso, lo he hablado con muchos presidentes barriales, tiene mucho que ver la cuestión social, social, educativa y cultural en un barrio. No solamente llevar un pavimento, pues yo puedo llevar 10 pavimentos y ser una mala persona y el barrio no te va a votar, o fallar en otras cosas simples. Este es un barrio popular, de gente humilde, trabajadora, que le ayuda todos los días para darle comer a los pibes, así que bueno, y en eso también hay que trabajar, en eso también. Yo siempre lo he dicho, a todos los presidentes barriales les he dicho lo mismo, trabajar en la contención social de su comunidad, del sector que representan, no para ganar votos, porque en definitiva, vuelvo a repetirte, el tesoro que se lleva el dirigente al final es el reconocimiento de su gente, no hay otra cosa, acá no hay dádiva y no hay plata y no hay nada. me llevo poder caminar de madrugada, de noche, de día y saludarme y demorar una hora en caminar una cuadra, hoy ya no se puede, me ofrecen 50 mates por donde paso y ya sabemos que no se puede, se terminó el abrazo, se terminó, bueno, estamos viviendo de otra manera. Nos pasó algo muy triste, acá en mi barrio han parecido 43 personas, varios jardines, una cajita de zapatos, figúrense ustedes y es mucha gente, es muy triste lo que pasó, lo que pasó en toda la ciudad y en todo el mundo por supuesto, pero acá en el barrio Jardín tuvimos un golpe muy feo, muy grande en ese sentido. Así que bueno, vamos a reponernos, seguir hablando con los vecinos, compartir las miserias y las alegrías, compartir las preocupaciones, las incertidumbres y hacer lo posible desde mi dirigencia y la dirigencia de mis compañeros, hacer lo posible para ayudar y para colaborar en lo que se pueda. Bueno, por último, ya con el barrio justamente hablaste, te iba a preguntar porque con qué expectativas asumías ahora esta nueva gestión y bueno, también si querés dejarle algún mensaje a tus pares, que son los presidentes muchos nuevos, no solamente los que votaron, sino que hay alguna renovación incluso de un lista única y bueno, que seguramente son nuevos, no, están ahí entrando a este mundo que vos ya lo venís recorriendo bastante. ¿Qué consigo le darías? Que es lo más, mirá, no hay nada más apasionante que esto. Yo siempre dije, si la dirigencia barrial no está en las tripas, es posible que dañes a tu familia, a tus amigos, esto hay que ponerle ficha todos los días y todo el día, permanentemente. Aquí el aguante lo hace la familia, loco. Es la familia que quede en casa, que le restás tiempo para estar con ellos, para estar en una reunión. Yo le aconsejo a todos los presidentes barriales que le entreguen la gestión al vecino, que hagan su gestión con el vecino al lado, que escriban la historia de su barrio con el vecino. Esto es una cadena de tres eslabones, tres, nada más que tres. Vecino, que es el eslabón más importante. El segundo eslabón es el dirigente, que se recepciona que es el que recepciona. Y el tercer eslabón es el municipio que cierra el ciclo dando la respuesta. Cuando decimos, uy, mirá el pavimento que hizo Mende. No, Mende, las pelotas. Yo gestioné lo que soñó el vecino. Yo gestioné el sueño del vecino, nada más. El vecino es el que sueña la hora, la sugiere, la reclama, la espera, la reclama, la espera, la reclama y la espera. Ahí tiene que estar la cintura y la suña del dirigente para gestionar donde corresponde. Y el último eslabón que es el municipio es el que tiene que cerrar y sigue trayendo la respuesta. Pero a todos los dirigentes barriales les digo lo mismo. Trabajen con el vecino al lado, el vecino al lado y trabajen para toda la comunidad. Yo tengo tres mil quinientas personas en el barrio Jardín y trabajamos para tres mil quinientas personas. Todo lo que el vecino necesite y sugiera tenganlo presente y llévenlo adelante porque la historia se escribe en Tetrodos, no la escribe uno solo. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a vos, Julio.